Nel Conde, conocida como el Bombón Asesino, sorprende a sus seguidores con el nuevo tatuaje que luce en su piel. La actriz y cantante mexicana presume ante sus más de millón y medio de seguidores en Instagram de lo que podrán ver cuando salga con sus atrevidos y pequeñitos vestidos con los que causa sensación en cada presentación. La artista además ha dejado sin suspiro a sus seguidores en un vídeo en la misma red social, publicado en las últimas horas, en la que presume de sus nuevas creaciones de vestidos de baño hechos con licra colombiana.